Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal benditas redes sociales soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día como ya escucharon desde la tarde les presenté el video en el que pues Xochitl ahora sí que apresuradamente va y hoy le presenta un oficio al INE donde le da órdenes, donde le pide que monte unos espectaculares haciendo pues ahora sí que publicidad y propaganda a favor de ella diciendo que los programas sociales son de carácter constitucional y aparte pues que se replique en periódico, radio, televisión, redes sociales, etc. pero pues ella no contaba con que incurrió en un delito electoral que es utilizar ahora sí que el logo del INE y ella lo sube, aparte de todo eso, lo sube en su línea temporal de X Xochitl Galvez Ruiz solicité iniciar de forma urgente una campaña del INE México en televisión, radio, periódico y plataformas digitales sobre el tema de los programas sociales aquí dejo algunas sugerencias está tan desesperada la mujer que hizo ahora sí que metió las patas y lo peor es que nadie la asesora, nadie alrededor ahora sí que le dice Xochitl, la estás cageteando tal parece que todo indica que su grupo sus compañeros quieren que pierdan bueno, ya está no le hace caso a las encuestas están cuchareadas ahora habla de los programas sociales ella está en contra de los programas sociales lo ha dicho abiertamente los panistas son los que han votado en contra de los programas sociales sí pero pues el que se puso vivo hoy fue Noronha y es el que rápidamente va y la acusan Teline y le han puesto una que para qué les cuento vamos a escucharlo así es, efectivamente el día de hoy Berta Xochitl Galvez Ruiz que primero dijo que no iba que iba a quitar los programas sociales luego firmó que sí los iba a mantener y como nadie le cree luego lo hizo con sangre hoy está incurriendo en un asunto gravísimo está dando la impresión de que el INE ya hizo una propaganda que dice gane quien gane los programas sociales se quedarán son tuyos INE aquí está el logotipo aparece como en un espectacular está en sus redes ha hecho una solicitud a este instituto a la presidencia para que la reciban los consejeros con este tema y pretende que el INE le haga esta propaganda electoral ante su falta de credibilidad pero lo grave es que esté usando el logotipo del INE no es el único aquí está otro que dice ningún partido puede quitarte los programas sociales son tuyos INE y otra vez está utilizando el logotipo ilegalmente irresponsablemente porque quien ve esto piensa que el INE está haciendo esta propaganda está suplantando a una institución en el uso de propaganda personalísima y electoral buscando engañar al electorado con que esta es propaganda institucional me parece que dentro de la desesperación de la derecha por perder el proceso electoral todas las encuestas siguen mencionando que sus números van a la baja está ya en actitudes delictivas otro punto que vamos a abordar es sobre la coacción del voto bueno si me voy más atrás lo primero que pensé dije no es cierto el INE no puede hacer una campaña de esa naturaleza es la primera impresión que te da y luego cuando llegas a la conclusión de que es evidente que no es el INE entonces queda claro bueno esto ya ni inteligencia artificial esto es falta de inteligencia falta de seriedad falta de propuesta gracias presidenta bueno yo la verdad es que no tenía les pido una exhibida noroña que para qué les cuento ya lo estaba escuchando de burros y de tontos no los baja digo Xochitl no tienes asesores no le pagas a la gente para que te asesore para que te diga qué puedes o qué no puedes hacer imagínense hace unos días metiendo el oficio a la fiscalía en contra de los hijos del presidente y hoy rápidamente en lugar de estar pensando en cómo ganar la campaña pero de modo bien o sea con propuestas sí con ideas dialogando intercambiando ahora sí que pues el proyecto presentando su proyecto de nación pero pues como no tiene nada de todo esto y pues lo poco que presenta pues son pues ahora sí que ideas copiadas del presidente de Andrés Manuel sí entonces pues tiene que recurrir a esto pero pues se los comentaba anteriormente las cosas que se o sea ahora sí que si vas a hacer algo mal lo tienes que hacer bien hecho fundamentado no hacerlo con los pies Xochitl estás tanto que están criticando que Andrés Manuel dice en las mañaneras que se mete en el proceso que habla y ellos interponen recursos y como ya mandaron a quitar hasta la entrevista con la periodista rusa como ya quieren que este que quite pues varias mañaneras sí creo son seis o siete sí como ya este imagínense pidieron quitar hasta la hora nacional porque hace propaganda en pro de la doctora Sheman y ellos o sea tranquilamente vienen y le van a decir al INE qué hacer cómo hacer y todo el INE es un órgano ahora sí que independiente autónomo nada más ahorita lo va a aclarar Carla Jumre ellos están para vigilar no para hacer propaganda ni meterse en la elección vamos a escucharla creo que nadie de aquí tenemos conocimiento de esta propaganda yo solicitaría iniciemos de manera inmediata un procedimiento de oficio si es el caso se ordena el retiro inmediato de esta propaganda y además las acciones jurídicas por el mal uso del emblema institucional que me parece que daña a todas las y los mexicanos porque pues nosotros claramente tenemos todo el cuidado de cómo utilizamos a este instituto nacional electoral la imagen y que pues es parte de todas las y los ciudadanos y de que nosotros no estamos inmersos en la política como tal ni en las candidaturas sino en arbitrar un procedimiento o un proceso electoral en organizar este proceso electoral y me parece que eso daña la democracia yo solicitaría ante esta mesa pues que se tomen las medidas correspondientes se inicie el procedimiento de oficio y se retire esta propaganda a la brevedad posible y además si las acciones jurídicas por el uso de este emblema que identifica al instituto nacional electoral en propagandas de partidos políticos o de una coalición y si pues me parece un hecho muy grave muchas gracias como lo vieron hoy si que salió que a la jonda y miren puntual se persigue de oficio su chico como puede ser de verdad tan inepta o sea entiendo como dijo Noroña es una medida desesperada pero tu no puedes demostrar y salir y decir que ya perdiste con tu lenguaje corporal con tus acciones con este tipo si de acciones no puede ser posible y además quedas en evidencia te evidencias de que eres una bestia o sea ya no hay otras palabras para decirlo pero es muy muy burra digo que se dice empresaria digo pues si es empresaria y además de muchos millones maneja muchos millones una empresa muy grande digo pues tienes que saber redactar un contrato pues ahora si que pegarle una leída una revisada que todo esté bien las letras pequeñas como si no sabe hacer lo más básico como creemos si que puede dirigir un país imagínese si ella va a firmar las cosas sin leer que le digan ingeniera aquí está imagínese poner un país tan grande si con tanto recurso como es México en manos de una persona así que ni siquiera es capaz de aunque sea pegarle una leída ahora si que las leyes electorales que el reglamento electoral pero pues no quedó todo ahí todavía pues sale Tadey Tadey muy mesuradamente le pide le da a entender que pues ya va a haber sanciones más fuertes y todo pero pues ahora si que suavemente hubiera sido la doctora Shema o Andrés Manuel no se la acaban pero oigan oigan la declaración nada más detallada así suavecita lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este instituto que debe de ser el garante de la confianza la certeza la credibilidad el próximo 2 de junio sin sentido porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición yo le pido respetuosamente a la candidata Xochitl tal vez con quien me ha tocado platicar y creo que es de muy buen y pronto entendimiento podamos quedarnos sólo con la petición que hizo sin presentar la imagen de lo que está proponiendo como campaña dejarla para que sea este consejo general quien tome la decisión esto se desborda y esto empieza a impactar de manera necesaria en ambas candidaturas y en la tercera que también es movimiento ciudadano y que nunca hay que dejar de verlo si pido mesura a través de los representantes para que hagamos llegar y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xochitl Galvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter y que de ser posible sin atender sin la intención de coartar su libertad de comunicación manifestación y estrategia política respetémonos las imágenes institucionales ambas instituciones de interés público los partidos políticos y esta institución que es una institución de estado es de un muy buen entendimiento su amiga Xochitl Galvez debe ser imparcial no puedes manejar ese vocabulario y en las cosas hay que llamarlas por su nombre ella incurrió en una falta en un delito hay que perseguirlo por oficio como dijo Carla y que se le castigue se le ponga una multa si ya Xochitl y su equipo tienen que entender si que ya 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 basta de guerra sucia basta de estarle buscando si ellos no son capaces de ser propositivos de proponer si pero pues están buscando ensuciar ahora si que la candidatura de la doctora Shemba no 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 de mal en peor Xochitl hoy si que miren se le barrió completamente creo que está tan como que que hago este como levanto las encuestas no me favorecen por más la guerra sucia los bots los trolls nada o sea están quieren desestabilizar el país hay eventos en muchos estados si no más no y todavía hoy le suma lo del INE no terrible terrible ahora Xochitl le va a decir al INE como tiene o como debe hacer las cosas imagínense ahora si que como decimos por acá de este lado los patos le tiran a las escopetas pero bueno amigos y amigas esta ha sido la videoinformación del día si les gustó no olviden suscribirse apóenme con un like compartan para que llegue más gente y nos vemos en una próxima videoinformación chao 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 chao